28% de la gente comprende que calidad de vida empieza con salud mental, sumamente la salud mental. ¿Qué cosa es la salud mental? Es el estado emocional en bienestar, es que te sientas bien y hay mucha gente que está yendo a estudiar pero no se siente bien, hay mucha gente que está yendo a trabajar pero no se siente bien y no estoy hablando de dolor orgánico, estoy hablando de dolor emocional, estoy hablando de cosas por resolver, estoy hablando de esos rencores que todavía viven allí, de esos problemas cotidianos, de tener algo pendiente con alguien o en la familia misma que están ahí todos los días pero que hasta el momento no se han resuelto. En consecuencia no se puede concentrar, no da lo mejor de él, no saca lo mejor de ella porque tiene un problema, se llama escombros emocionales. Desde pequeño, desde chiquito, así hemos tenido ese tipo de cosas, nos ha marcado, algunos incluso nos ha generado traumas y vivimos con eso. La gestión de las emociones entonces se acusa que sería la carrera del futuro, es más, ya casi casi despresente, ¿saben por qué? Porque una de las más importantes universidades del mundo, la Universidad de Harvard, ha implementado ya un curso llamativo, Felicitología. Felicitología, saquen su cuenta, hay que enseñar a la gente a ser feliz ahora. El curso de Felicitología se ha convertido casi en una facultad, imagínense, en otras palabras la ciencia de la felicidad. Claro, hay mucha gente que sabe tener éxito pero no sabe ser feliz. ¿Qué es uno, qué es otro? Vamos a hacer rápidamente la diferencia. A ver, éxito, ¿qué entiende usted por éxito? Acá me dijo su compañera, lograr sus metas. ¿Qué más será éxito? Dígame con confianza, fuerte por favor. ¿Qué más entiende usted por éxito? Perdón, mejorar tu vida, ¿ya? Bueno, voy a obviar, mejorar tu vida. Rentabilidad económica, me gusta eso también. Rentabilidad económica, ya está. ¿Hay algo más que será éxito? Algunos que me han dicho, no, pues si tengo éxito ya tengo felicidad, ¿no? Si logro algo ya soy feliz. ¿Será así? Perdón. Sentirse bien como eres. Acá está, buen aporte. Sentirse bien como eres. Me gusta eso también, eso es buena autoestima. ¿No? ¿Qué más es felicidad? Satisfacción. Satisfacción, incluido la satisfacción sexual, ¿verdad? También. Ya, ¿qué más es felicidad? Vivir en armonía, buen aporte. Vivir en armonía, ya está. ¿Qué más es felicidad? Paz. Paz, tranquilidad, tranquilidad. Paz, interesante. Bueno, para todos los países ya es un indicador, ¿no? Oh, sumamente interesante. Los países en desarrollo han aplicado un indicador adicional. Ahora, no es adicional ni complementar, es el primero. Están diciendo, antes de medir el PBI, el PBI es cemento, es producto, es economía, es empleo. O sea, antes de medir la parte material, mídeme la parte cualitativa. Bueno, si eso anda mal, está insostenible este desarrollo. Y están hablando del índice de la felicidad. El índice de la felicidad. Los países en desarrollo. ¿Qué más? En otras palabras, si tu gente no está bien, por más que estés haciendo lo que estás haciendo, Ay, cuidado, hay que evaluar. Pueden tener toda la comodidad, eso es verdad, ¿no? Pueden tener toda la comodidad. Países que tienen todas las comodidades. Sin embargo, están siendo infelices, ha demostrado. Y por eso están midiendo eso. Solo me toca resumir, jóvenes. ¿Cierto o no? Eso es lo que me han dicho. Y entonces, si resumimos felicidad, tiene que ser al revés nada más. Ya está. Entiéndase, sin embargo, la palabra querer aquí, como valorar, apreciar, disfrutar, compartir lo que tienes. Valorar lo que tienes. Jóvenes, hemos visto gente que tiene un montón de cosas, pero a pesar de todo, es infeliz. O sea, la felicidad no está en las cosas. La felicidad no está en los demás. ¿No? Como dicen algunos, desde que se fue esa persona, nunca más voy a ser feliz. Desde que me defraudó esa persona, nunca más confiaré en nadie. ¿No? Entonces, está haciendo depender su felicidad de otros, en otros. Eso no puede significar felicidad. ¿Ok? Entonces, tener lo que uno quiere es fácil. Escuchen bien. Hay algunos que llegan a tener lo que quieren, incluso de manera ilícita. Es decir, tenerlo es fácil. Pero, el valor, valorar lo que tienes, eso es complicado. Eso es difícil, porque eso te hace feliz. Y yo veo gente que es bien difícil que sea feliz. Porque hay algunos que están diciendo, voy a ser feliz cuando termine la carrera. Voy a ser feliz cuando me vayan de acá. Voy a ser feliz cuando te largues de mi vida. Voy a ser feliz. ¿No? Voy a ser feliz cuando ya comience este profe. O sea, siempre, bendita sea, están postregando su felicidad para el final de cada cosa. Entonces, eso es un error. Porque la felicidad, mis amigos, no está al final del camino. La felicidad es el camino. ¿Se deja entender? La felicidad es el recorrido. En cada paso debería ser feliz para que el final sea el siguiente. Y nunca están diciéndose, hoy, ahora, en este momento, voy a ser feliz. Soy feliz. O sea, la felicidad, repito, no es un resultado. La felicidad es una decisión. Tú tomas la decisión de ser feliz. En donde sea, como sea, cuando estés, como estés, con quienes estés, tú tomas la decisión de ser feliz. Como diríamos, si tú quieres ser feliz en todas partes, entienden, por favor, que la felicidad no está allá donde tú estás siendo. La felicidad va contigo. ¿Ok? Y si tú vas infeliz, vas a ser infeliz en todas partes. Por más que allá te esté de gente que te quiere. En consecuencia, la felicidad está adentro. Señores, valoren lo que tienen. ¿Está claro? Valoren a quienes tienen. Valoren lo que tienen también, porque yo creo que tienen que tener unos tres detalles y cuando se va a tener un lado, se entera que son sus vecinos, sus compadres, sus mujeres. Mario tiene cinco. Yo, ay, yo, 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 yo. ¿No? Nosotros ahí, tres, cinco, dos, cinco. ¿Por qué? Mira, no solamente se está quejando de lo que tienen, sino que está envidiando. Enviando. No estoy diciendo que te conformes con lo que tienes. Estoy diciendo que valores lo que tienes y que seas optimista. Eso es importante. Pero valor, aprecia. Yo ya tengo dos. Siente yo, yo soy porque tienes dos. Porque ese espíritu, esa alma, ese ánimo va a calar la bendición. Así es simple. Eso no es tipo, eso es el pensamiento positivo. Pensamiento positivo. Pero bendita sea el gesto con cada pensamiento. Ay, ¿qué tal si me va? Ay, qué tal si te alcanzo. Ay, qué tal si me estás. No sé, no, mejor no. Ay, no más. Otros, el otro día, voy a ver cómo me va. ¿Sí? El próximo año ojalá sea lo mejor. El año no tiene nada que ver, tú. Próximo año sea mejor. Ojalá que este año se vayan. Ya no estén ahí un año, un año, un año. Porque la gente, hasta en su mente, está fregada. Me preguntan, oye, ¿cómo estás? Ay, jodido, pero contento. ¿Verdad, no? O peor todavía, ¿cómo está la situación? Ay, chorrea, pero un batea, pero no chorrea. Cuando me responden eso, no, ya me doy cuenta de su mente, ya. Ya, esto ya ni conviene, ya no tenerlo ni como amigo. Porque miran más, le digo, oye, ¿qué tal si hacemos tal cosa? No, vas a perder, por favor. Vas a fracasar, te va a ir mal, yo sé lo que te digo. Yo cuando me cojo gente así, por favor, yo digo, señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Y señores, ¿ustedes conocen gente pesimista o no? A veces se están durmiendo con él, no hay nada. Están durmiendo, en su casa se está haciendo. Dense un aplauso para verlo. Entonces, aquí hay algo muy puntual, mis amigos. Valore lo que tienen. Oye, yo he visto gente, tienes un televisor ahí, chico, no importa. Cuando me va a otro sitio, fui a un televisor grande, a otra casa. Ay, ¿dónde has comprado tu televisor lindo? Ay, nosotros chiquitos, mamá. No, ya está, ya está. Miren nomás, como no valora lo que tiene, no es feliz. Señores, la felicidad está no en lo que tienes, sino cuánto valoras lo que tienes. No importa si es grande, no importa si tienes 10, 15 hectáreas. No, no, no. Vamos valorando lo que vamos logrando y vas a ver que te va a ir mejor. Es tan importante eso del pensamiento positivo. Si tienes malos pensamientos, va a suceder. Si tienes buenos pensamientos, va a suceder. ¿Qué te conviene? Pensamiento positivo. Segunda clave para que sean felices. Por favor, sepan voltear la página. ¿Qué significa saber voltear la página? Tratar de dejar el pasado. Sí, sí, sí. Porque hay gente que vive, desgraciadamente, apegada a su pasado. No ha podido superar cosas del pasado. Y obviamente no vive feliz en el presente. Y por supuesto que no va a poder proyectar un mejor futuro. Porque todavía sigue viviendo en el ayer. Yo encuentro gente que dice, sí, pues desde que me pasó tal cosa, nunca voy a volver a ser feliz. Desde que me dejó esa persona, nunca voy a confiar en nadie. Yo no creo en el amor. El amor no existe. Oiga, te engañó uno. Y que te engañen sin más claves de problemas, sigue viviendo. Pero no le eches la culpa. El hecho de que la gente se hace víctima, dice, es que me engañó. No es que te engañó, es que te dejaste engañar. Porque estamos echando la culpa así, como si la otra persona tiene la culpa. Asume tu responsabilidad ya. No quiere decir, él tiene la culpa, los otros tienen la culpa. Todo lo demás, quedándose toda la vida. Yo encuentro gente, ay no. Es que lo que me pasó, yo sí sé que han vivido cosas terribles. Hay que ser feliz, qué bueno, qué lindo, ¿no? Si hay felicidad y calidad. Pero yo les puedo asegurar que hay algunos que no pueden, no saben ser felices. Ahora, se los recomiendo rápido antes de pasar al tema. Si alguno de ustedes no puede ser feliz, por favor, busquen a alguien que les haga feliz. Pásen al micrófono. Plata tiene un montón, pero ¿sabe qué? Destruida la organización. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Falta de dinero. Falta de clientes que le compren su producto. Falta de infraestructura. Movilidad, todo lo tienen. La gente, oída, criticona, chismosa. El que menos cumple con la organización es el que más jode. Es comportamiento, es actitud, es forma de ser. Es parte humana. No es falta de dinero. A esa persona que no tiene valores, que no tiene conciencia, a ese le falta plata también, pero le doy un préstamo y me estafa. Porque no tiene conciencia. ¿Dónde está el problema? Falta de plata. No, su conciencia, su forma de ser. Punto. Si no cambiamos nosotros, no cambia nada. Así de simple. Mis amigos, yo conozco grandes cooperativas. Tremenda infraestructura. Planta industrial. Plata tiene un montón. Pero ¿sabe qué? Destruida la organización. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Falta de dinero. Falta de clientes que le compren su producto. Falta de infraestructura. Movilidad todo tiene. La gente, oída, criticona, chismosa. El que menos cumple con la organización es el que más jode. Es comportamiento, es actitud, es forma de ser. Es parte humana. No es falta de dinero. A esa persona que no tiene valores, que no tiene conciencia, a ese le falta plata también, pero le doy un préstamo y me estapa. Porque no tiene conciencia. ¿Dónde está el problema? Falta de plata. No, su conciencia, su forma de ser, punto. Si no cambiamos nosotros, no cambia nada. Así de simple. Señores, hay algo que es sumamente clave para ser felices. Perdonar. Y hay algunos que incluso dicen, ¿yo perdonar a esa persona después de lo que me ha hecho? Ay, a mí me va a encontrar. Ay, no me conoce. ¿No? Yo soy una... Se alaban todavía con eso. ¿Verdad? Se creen importantes cuando dicen, yo soy un... ¿No? Ay, a mí, quien se duele contigo no me conoce. Nunca voy a olvidar lo que me ha hecho, que se tee Tomás. Ay, acá va a pagar todo en esta vida. Les quiero decir lo siguiente. Si quieres ser feliz alguna vez en tu vida, lo primero que tienes que hacer, borrón y cuenta nueva. ¿Qué significa, mis amigos? Eso es perdonar. Porque perdonar no es olvidar. Que la mente es bien traicionera. La mente lo va a atraer. La mente te lo va a hacer recordar. Perdonar no es olvidar. Perdonar es simplemente recordar y que no te haga daño. Se deja entender. Porque cuando uno recuerda con odio, ahí te estás haciendo daño. Ahí te estás matando. ¿Se deja entender? Señoras y señores, entonces es fácil liberarse. Pero no liberarse, es decir, pedir perdón es destacar lo que tienes. Pedir perdón es ser feliz realmente. Pero hay algunos que, no, mi señorita, pedir perdón no me he recibido. No, si tú ya fuiste a pedir perdón, ya tú ya te liberaste, ya tú ser feliz. Si la otra persona no te recibió el perdón, pide a por él. Ya le dejaste de costar a él. Si la otra persona no me he recibido el perdón, pide perdón, libérate. Es fácil, no hay contra fácil. Simple es, despréndete de ese lindito record orgullo o esa incoherencia que a veces nos hace mucho daño. Señores, ¿qué cosas se puede que no dar? Hay cosas que realmente son terribles en la vida. Por eso, cuando hablamos de perdón, estoy convenciente, no es fácil, hermano. Sí, eso sí es clarito, no es fácil. Peor aún cuando alguien nos hace terrible daño. Y terrible daño, mis amigos, ¿qué significa? No es pues que te falle un negocio o que por ahí no te cumpla algo, no sé, ¿no? Se está hablando de cosas peores, de cosas terribles. ¿Saben qué? Cuando, por ejemplo, alguien te mata una familia, un familiar. ¿Cómo haces? Por supuesto que quieres ver el trabajo. Por supuesto. No es fácil eso. Sin embargo, mis amigos, sin embargo, te voy a pedir, por favor, miren ustedes, este es el caso de un chico, de un joven, estudiante, pero joven que quedó muy traumado ante tales cosas que ha hecho su papá. Y cuando tiene la oportunidad de encontrarse con su papá, este muchacho quedó mudo. ¡Suscríbete! 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 En el año 95, mi hija menor, de 16 años, llamada Jehová Existe, Shesia es su nombre, por andar medio rebelde con el Señor, se fue de la casa, se empató con un novio, habiéndose ido de la casa, yo ni siquiera sabía dónde andaba, se había escapado con este novio, se había ido a otro estado de la nación americana, y dos semanas luego de estar viviendo con él en la casa de su madre, por alguna extraña razón, el chico sacó una escopeta que tenía guardada que un amigo le había dado, dice que esa noche habían estado en una fiesta de cumpleaños, y cuando regresaron de la fiesta, este chico está con mi hija en el cuarto, ha sacado esa escopeta calibre 12 recortada, le ha apuntado el rostro a mi hija con aquella escopeta, y aló el gatillo, y el estallido de aquella explosión, destruyó el rostro de mi hija, dice que parte de su cerebro quedó incrustado en el techo y en las paredes de la habitación, sus dos ojos azules explotaron, perdió el habla, pero no perdió el sentido, la misma madre del chico que le había disparado, se montó con ella en la ambulancia, y durante esos primeros minutos le habló y le dijo, niña Jessy, estás muy mal, apriétame la mano para sí, para no, quieres que ore por ti, sí, oro por ella, cuando llegó al hospital estaba en coma, pero estaba viva, cuando llegan las noticias a mí a la Florida, en cuestión de horas, yo estoy montado en un avión, montado en un carro y llego al hospital, ¿cuántos padres hay aquí a ver las manos? Cuando llego al hospital, mi hija está en coma, la enfermera me dice, señor háblele, está en coma, pero háblele, ellos siempre se escuchan, me acerco a la cama donde está mi bebé, está toda arropada, solamente tiene una careta puesta, plástica en su rostro, su cabello largo, rubio, está manchado de sangre, noto que en la mano izquierda tiene una venda puesta, pero no sabía por qué, está toda cubierta, solamente me acerqué a su oído derecho, y me incliné así, tenía el corazón roto, no sabía qué decir, me acerqué a su oído, y le dije, bebé, papá está aquí, todo va a estar bien, fue lo único que me salió decirle, las horas que estuve allí se convirtieron en toda una agonía, estaba toda conectada, máquinas respiratorias y máquinas por todas partes, los médicos me hacen salir, recuerdo que me voy a caminar así por un pasillo muy largo del hospital, confundido, no sabía qué pensar, no sabía qué decir, mi hija se muere, se me escapa como el agua, se escapa entre los dedos, no sé qué hacer, no puedo hacer nada, un médico se me acercó en algún momento y me dice, señor Hernández, ha considerado donar los órganos de su hija, que se había considerado donar los órganos de su hija, yo nunca le contesté, habló a mi corazón Dios y me dice, la he recibido en mis regazos, en buenas palabras Dios me acababa de decir que mi hija había fallecido, cuando me volteo así del pasillo vienen tres médicos así cabizbajos a decirme, señor Hernández, su hija ha muerto, ahora cómo tú le dices a tu alma que te mataron a tu hija, cómo tú le dices a tu alma que alguien te ha destrozado con una escopeta un pedazo de tu alma, cómo tú manejas ese concepto, mi bebé había muerto hermanos, y ahora solo restaba enterrarla, sabes que si un padre, si un hijo pierde a sus padres es huérfano, si un hombre pierde a su mujer es viudo, pero si un padre pierde a su hija no hay palabra en nuestro vocabulario para ello, porque es absurdo, anormal, se supone que nunca ocurra. En el momento en que se la llevaban para meter en el lugar, en el panteón allá donde iban a estar sus restos, no quise que nadie estuviera conmigo, me fui solo para mirarla, allá la llevaban en un ataúd que yo había comprado, quise comprarle un auto para que fuera a estudiar, pero no pude comprarle un auto, tuve que comprarle un ataúd, quise comprarle su vestido blanco de novia para casarla, tuve que comprarle un vestido para enterrarla, y estando así no quise que nadie se me acercara, ni mi esposa nadie, ahí la llevaban, y recuerdo que crucé así mis brazos, todavía confundido, todavía roto, todavía muerto por dentro, y yo decía no puede ser, no puede, no puede ser esto, no puede estar pasando esto, tiene que ser, tiene que ser una pesadilla horrenda, yo voy a despertar, yo voy a despertar, yo voy a despertar ya mismo, yo voy a despertar y voy a estar en casa, y todo va a estar bien, y la bebé va a estar viva, y todo esto será una horrenda pesadilla, y yo la miraba y se la llevaba, cuando usted sea padre usted va a entender, pero Dios me sanó, si no me hubiera sanado yo hubiera matado a ese chico y estuviera preso, yo me llevo a perdonarlo, a dejarlo libre, en mi corazón, algo me queda claro ¿no?, que si no perdonamos, no podremos ser felices, si no nos reconciliamos, va a ser bien difícil, que puedas ser feliz tú, y que puedas hacer feliz a los demás, porque, el mecanismo es así, porque es que a veces se lastima a otros, porque es que a veces se maltrata a otros, porque es que a veces gritas, insultas, maltrata, se hace sentir mal a otros, ¿por qué?, porque en muchas partes de nuestra vida, nosotros mismos somos los infelices, o sea, como somos infelices, no nos gusta ver a otros felices, ¿verdad?, entonces habría que superar esas partes de nuestra vida, para poder hacer feliz a los demás. señores, yo creo que esta es una bonita oportunidad, para poder reencontrarnos con nosotros mismos, para poder reflexionar sobre cómo estamos, ¿no?, y esta es una bonita ocasión, para poder recordar a alguien, a quien hemos ofendido en algún momento la vida. Ahora mismo, por favor, en este mismo instante, le voy a pedir a todos ustedes, que nos acompañemos de esta música, y que en nuestra mente, sí, en nuestra mente, sabemos que el pensamiento es poderoso, pero en nuestra mente, vamos a traer a alguien, o a algunas personas, a quienes, con quienes en algún momento hemos tenido algún problema. Sí, quién no lo tiene, todo el mundo lo tiene, aquella persona que nos ofendió, o aquella persona que nosotros, la hemos ofendido, porque a pesar de todo, cuando pues nos hicimos daño, y hasta ahora sentimos eso, pero queremos liberarnos, se deja prender, por eso mis amigos le vamos a decir, exactamente, estas palabras. Mamá, papá, hermanos, hijos, tía, tíos, sobrinos, primos, vecinos, socios, directivos, amigos, desde aquí, aquella persona que hemos ofendido, o que nos ha ofendido, le quiero pedir perdón, le quiero perdonar por todo, pero también quiero pedir perdón, y quiero decirle que, la verdad es que no sé cómo ocurrió todo, no sé cómo pasa todo, pero, de lo único que estoy seguro o segura, es que, jamás tendría la intención de hacerle daño, y que, quizás, malinterpretó mi palabra, malinterpretó mi acto, y se ofendió, de tal manera, que hasta ahora, llevamos cierta visión, cierto rencor, y no hemos podido llevar una vida, en armonía. me quiero acercar y decirle, que cada vez que recuerdo el tema, y cada vez que lo recuerdo, de verdad que no me gustaría seguir así, no me gustaría seguir viviendo así, quiero liberarme, quiero descargarme, porque sé que cuando se pide perdón, se descarga, nos liberamos, nos sanamos, nos limpiamos de todo, y por eso, estando seguro de eso, hoy quiero pedirle perdón, porque tengo capacidad, tengo voluntad, tengo muchos sueños en la vida, y quiero hacerlo realidad, y si en algún momento puedo ayudarte, lo voy a hacer con mucho gusto, pero, permítame, verte, con amor, con respeto, si no con amor, por lo menos con respeto, pero déjame decirte, estoy dispuesto, a ser diferente. Me está, me ayudan a curar mi alma, porque, porque, desde chiquito no, no he conocido el papá, y ahí tenía un resentimiento, con él, porque, no estaba a mi lado. Hoy para adelante, gracias a los consejos, a la enseñanza, a la canción del doctor José Luis, al menos, cambiemos de parecer, cambiemos de ser, para el beneficio, de nuestros futuros hijos, que vienen más adelante, que van a ser líderes. Enorme, enorme, este año, los felicito, a los dos.